Recuerde que la cita es mañana, bien temprano tiene que llegar al Teatro Independencia para participar de Mendoza y NOVA. Es la primera vez que se realiza este evento en la provincia de Mendoza. Nuestra compañera Laura Resmazud nos va a adelantar de qué va a tratar. Laura, ¿y cómo le va? Buen día. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, exactamente, nosotros nos encontramos en el Salón de los Espejos del Park Hyatt Mendoza, donde en algunos minutos se va a realizar una masterclass dirigida nada más y nada menos que por el destacado cocinero conocido a nivel mundial, Ferran Adriá, que está con nosotros y que en algunos minutos vamos a tener la posibilidad de poder entrevistarlo. En este marco, en lo que es el Mendoza y NOVA, algo que se estuvo pensando durante muchísimos meses y que finalmente llega a la provincia de Mendoza con ocho expositores totalmente protagonistas que tienen puntos en común, que hablan de la creatividad, de lo distinto, con rubros totalmente distintos, porque dentro de este Mendoza y NOVA vamos a poder hablar y escuchar de arte, de cultura, de gastronomía, de vitivinicultura y hasta de medicina. Eso es Mendoza y NOVA. Mario Daro es el coordinador de este evento que finalmente hoy abre sus puertas y que será mañana, por supuesto, pero hoy con un evento reducido para comenzar a palpitar lo que es algo que ustedes soñaron y que hoy se concreta y es un sueño. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Laura, buen día. Un saludo a vos, a todas las televidentes y los televidentes de Canal 9. La verdad que muy felices. Hoy comenzando la previa, el primer evento público que tenemos con Ferran. Y mañana invitándolos a todos al Mendoza y NOVA, como vos bien decías. ¿Qué tienen de común todos los temas que vemos mañana? Bueno, tienen en común que la creatividad y la innovación te permite pensar un mundo que cada vez va a ser más conflictivo, más adverso, más cambiante. Entonces, frente al cambio hay que tener creatividad. Y creo que Mendoza, en su matriz histórica, ha sido eso. Porque si en un desierto hemos podido tener esta provincia, esta calidad de vida, significa que Mendoza tiene en su sociedad, en su historia, incorporada a la innovación. Qué bueno, ¿no? Y qué bueno la posibilidad de poder tener a estos exponentes. Decíamos, a Ferran, a Zucardi, ¿sí? A Saldívar. A Saldívar. Claro, es un referente mundial de la medicina oftalmológica. Va a haber también speakers sobre Web3, que es lo que viene en el mundo de la web digital. Y también de biotecnología. Así que tenemos presente gente del Circo Solé. Pero nuestra apertura mañana y el desayuno de hoy es Ferran. Así que estamos muy felices de que él nos acompañe. Primera vez en Mendoza. Ahora vamos a hablar con él. Pero lo último, Mario. ¿Hay posibilidad todavía de adquirir entradas para mañana? Porque la gente que nos está viendo, sin duda, se va a ver entusiasmado con este evento y esta posibilidad. Bueno, están todos invitados. Mañana a 8.30. Es entrada libre, gratuita. Tiene una única restricción la cantidad de localidades y de, digamos, de plazas que tiene el teatro. Nuestro teatro mayor. También estamos contentos con que la provincia lo haya podido facilitar. Y estamos organizando. Creo que es un evento que va a servir. Recién hablábamos con Ferran para inspirar, para reflexionar, para ver cómo abordamos el mundo. Así que los esperamos y las esperamos mañana a 8.30. Es por orden de llegada. Gracias, Mario. Éxitos para lo que se viene. Gracias. Bueno, vamos a invitarlo a Ferramo. En un gusto tenerlo. Bienvenido a la provincia. ¿Primera vez acá en Mendoza? La primera vez, sí. En Argentina no, ya he estado 8 o 10 veces. ¿En Argentina varias veces? Sí, sí, sí. Estuve en la Patagonia, en Iguazú, de Bacatienes. Y después, bueno, ahí está trabajando con Telefónica. Hemos venido ya 5 o 6 veces. La va a pasar muy bien, le adelanto. Y va a tomar muy bien y muy rico. Sí, yo creo que para un español venir a Argentina es como venir a su casa. Yo creo que es el país del mundo que más se parece a España, ¿no? Es decir, es casi un país mediterráneo. Aunque no esté en el Mediterráneo y me encuentro como en casa. Además, yo soy del Barça y como os imagináis, ¿no? Con Messi tengo una debilidad. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro. Qué bueno. Tenemos varios puntos en común. Sí, sí, sí. Y el amor por la gastronomía, por la vitivinicultura, por lo delicioso, por lo que se disfruta de alguna manera, ¿no? También. Sí, no, no. A la gente de Argentina es muy disfrutona, se llama, en España, ¿no? Y yo he visto la producción en estos 20 años y la verdad es que está produciendo de una manera fantástica. A mí me gustaría saber, digamos, cuál es el mensaje que usted transmite en todas sus charlas, en sus masterclass. Tengo entendido que ha hecho más de 500 en su carrera después de que decide darle un giro, ¿no? Cerrar este restaurante tan importante, tan conocido mundialmente, para dedicarse a otra cosa. ¿Está contento con su decisión? Sí, sí. Nosotros en el Bulli teníamos una misión que era buscar los límites, que hay una experiencia gastronómica. Llegamos a este límite nosotros y teníamos que cambiar. Entonces, el tema de divulgar y, sobre todo, compartir toda nuestra experiencia ha sido importante, ¿no? Entonces, en las conferencias, en las charlas, lo que intento explicar y hacer reflexionar es que antes que hacer las cosas hay que comprender las cosas. Hay un hecho muy sencillo, que hoy lo haré también. Cuando le preguntas a la gente la diferencia entre creatividad, creación e innovación, parece fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Parece muy fácil. ¿Sí? ¿Tú me contestarías la diferencia? No, no, no es el momento. No, no, no. No es el momento, pero tal. Pero sin duda que te hace pensar al menos. Exacto. Ya cuando te planteas algo que es muy sencillo, la gente dice, pero si esto yo lo sabía, ¿no? Es fácil, claro. Y después, también a la disciplina que te dediques, a la profesión que te dediques, comprender, ¿no? Por ejemplo, comprender que es cocinar, que parece muy sencillo, es súper complejo. Y poner en valor el hecho de cocinar. Si mañana, en Argentina no lo sé, pero en España, el porcentaje, si mañana hicieran huelga todos los cocineros y cocineras del país, todos, ¿eh? Desde la casa, en hospitales, en la industria alimentaria, tal. El 33% del PIB, del PIB bruto, se cae. Porque si no cocinas, ¿para qué quieres agricultura, ganadería, pesca? No podías cocinar en los hospitales, en las escuelas, en la industria alimentaria no podías cocinar, en la hostelería, restantes tampoco. Entonces, es importante poner en valor la importancia económica que tiene una acción tan sencilla, ¿no? No podemos como cocinar, ¿eh? Qué importante. Ferran, me quedaría hablando horas con usted. Yo voy a, por suerte, voy a ser una de las tantas privilegiadas en escucharlo ahora en la Masterclass y mañana también muchos mendocinos. Le agradezco y bienvenido a la provincia de Mendoza. Muchas gracias y por todo el cariño, ¿no?, que estoy recibiendo aquí en Mendoza. Gracias. Ferran, Adrián, chicos, yo les decía, me quedaría horas porque hay tanto para hablar. Claro, imagínense, es una figura internacional conocidísima que está brindando estas charlas y estas Masterclass, ¿no?, por todo el país. Y hoy le toca a la provincia de Mendoza, hoy y mañana. Así que los que puedan acercarse hasta el Teatro Independencia y ver si pueden conseguir su entrada, sin duda va a ser un lujo. Porque algo escucharon, ¿no?, del mensaje que intenta transmitir. Así que imagínense lo que va a ser toda la charla y la exposición entera, ¿no? Lauri, recordemos que es entrada libre y gratuita, pero es importante el horario de llegada, ¿eh?, porque una vez que ya se llene el Teatro Independencia no van a poder ingresar. Por lo tanto, se está convocando, comienza, digo, a las 8.30 de la mañana. La convocatoria que se ha hecho es que lleguen lo más temprano posible para asegurarse el ingreso. Seguro, de 8.30 a 13.30, por lo que yo estoy viendo acá en esta reunión, donde hay 200 personas y un poquito más que se quedaron afuera, digo, va a estar muy concurrido el evento. Así que todos los interesados van a tener que llegar sumamente temprano para poder conseguir una de las butacas del Teatro Independencia y para poder disfrutar y escuchar de estos exponentes que van a estar por primera vez en el Mendoza y Minova. Gracias, Lauri.